A todos, a todos los ciudadanos, a todos a través de ustedes, que se comuniquen al 072 y que digan que quieren ser parte de este gran programa que se llevará a cabo todo el mes de julio, los fines de semana del mes de julio. Estamos haciendo el trabajo de forestación en nuestra ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a difundir en un par de días más a través de redes sociales un video para capacitarnos todos y saber cómo tenemos que hacer nuestro equipo. El equipo que aquí presente, que es un gran equipo, está haciendo un trabajo de logística, donde cada uno de los grupos que se organizen en las colonias les vamos a entregar el árbol, como decía Benjamín, un árbol que va a medir hasta tres metros, porque es la diferencia que queremos hacer. Eso nos garantiza más la sobrevivencia. Un árbol de tres metros con lo que se necesita para sembrarlo, con el tesontle, con el gel, con todo lo que se requiere. Les vamos a explicar cómo hacer el cajete y el cuadrito para que lo puedan poner, pero además tenemos que ir a la colonia para ver a dónde vamos a colocarlos, porque tiene que haber una cierta distancia entre un árbol y otro, porque luego no nos damos cuenta que van a crecer y vemos en algunos lugares de la ciudad que uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, para que se vea como que sí lo hice. Y en 10 años todos están apachurrados y no pueden crecer como debe de ser. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Es la instrucción del presidente municipal, Eduardo Rivera. Es un legado muy importante para la ciudad. Y es nuestro doble. No es por nada, pero es nuestro programa que consentimos. 072, que es Marquez, y con mucho gusto nosotros atendemos ahí. Vamos y lo sumamos a este gran programa que vamos a estar llevando a cabo los fines de semana de julio.